¿Qué pasa si el hijo de la infanta Elena ha encontrado su lugar en Emiratos Árabes? Pero su trabajo allí terminará en pocas semanas. ¿Qué hará entonces? Cuando, hace algunos meses, Froilán se mudó a Abu Dhabi, sabía que su destino era temporal. Su trabajo era ayudar en la organización de la cumbre del clima. Que arrancará este jueves, 30 de noviembre. El 12 de diciembre culminará este evento en el que el hijo de la infanta Elena ha participado de manera activa desde su mudanza a Emiratos. País en el que parece haber encontrado la horma de su zapato y que, ni siquiera el haber retomado su relación con Mar Torres, ha hecho que cambie de idea sobre su futuro. Y es que el joven tiene pensado establecer allí su residencia de manera más fija, aunque viaje a España siempre que tenga ocasión. Así, el portal Vanitatis apunta a que Froilán tiene pensado mantener su estancia en Abu Dhabi hasta, por lo menos, el verano del año que viene. Está pendiente de varios proyectos para decidir cuánto alarga su estancia en el país, explica el citado medio, y añade que tras la cumbre del clima se decidirá, En función del éxito de la cita, si se crea una oficina permanente en el país, una sede en la que Felipe Froilán tendría su puesto de trabajo. Si eso sucediera, su vuelta quedaría ya descartada en un largo periodo de tiempo. Otro de los importantes lazos que le ata a la ciudad árabe es el familiar, ya que en este tiempo su vínculo con su abuelo se ha estrechado aún más. Juan Carlos I es una de las personas más importantes de la vida de su nieto, y suelen acudir juntos a numerosos eventos en Emiratos. Dejarlo solo le dolería, explican a Vanitatis fuentes cercanas a Froilán, quien de momento no estaría valorando siquiera pasar las navidades en España. A Felipe no le hace gracia dejar solo a su abuelo en unas fechas tan significadas. Además, al no residir en un país cristiano, no cuenta con vacaciones. Gracias por ver el video.